lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de septiembre libro de jeremías capítulo 43 la emigración egipto aconteció que cuando jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de jehová dios de ellos todas estas palabras por las cuales jehová dios de ellos le había enviado a ellos mismos dijo a sarías hijo de osaías hijo anán hijo de carea y todos los varones soberbios dijeron a jeremías mentira dices no te ha enviado jehová nuestro dios para decir no vayáis a egipto para morar allí sino que baruc hijo de enerías te incite contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a babilonia no obedeció pues joanán hijo de carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de jehová para quedarse en tierra de judá sino que tomó joanán hijo de carea y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de judá a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado nabuzar adán capitán de la guardia con gedalías hijo de aicam hijo de safán y al profeta jeremías y abarú hijo de enerías y entraron en tierra de egipto porque no obedecieron a la voz de jehová y llegaron hasta tafnes y vino palabra de jehová jeremías en tafnes diciendo toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el en ladrillado que está a la puerta de la casa de faraón en tafnes a vista de los hombres de judá y diles así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel y aquí yo enviaré y tomaré a nabucodonosor rey de babilonia mi siervo y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su papillón sobre ellas y vendrá y asolará la tierra de egipto los que a muerte a muerte y los que a cautiverio a cautiverio y los que a espada a espada y pondrá fuego a los templos de los dioses de egipto y los quemará y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz además quebrará las estatuas de betsemes que está en tierra de egipto y los templos de los dioses de egipto quemará a fuego jeremías capítulo 44 jeremías profetiza a los judíos en egipto palabra que vino a jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de egipto que vivían en migdol en tavnes en menfis y en tierra de patros diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre jerusalén y sobre todas las ciudades de judá y aquí que ellas están el día de hoy asoladas no hay quien more en ellas a causa de la maldad de que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres y envía vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco pero no oyeron e inclinaron su oído para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy ahora pues así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel porque hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer el muchacho y el niño de pecho de en medio de judá sin que os quede remanente alguno haciéndome enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres de las maldades de los reyes de judá de las maldades de sus mujeres de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de judá y en las calles de jerusalén no se han humillado hasta el día de hoy ni han tenido temor ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda judá y tomaré el resto de judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de egipto para morar allí y en tierra de egipto serán todos consumidos caerán a espada y serán consumidos de hambre a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración de espanto de maldición y de oprobio pues castigaré a los que moran en tierra de egipto como castigué a jerusalén con espada con hambre y con pestilencia y del resto de los de judá que entraron en tierra de egipto para habitar allí no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de judá por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí porque no volverán sino algunos fugitivos entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de egipto en patros respondieron a jeremías diciendo la palabra que nos has hablado en nombre de jehová no la oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de judá y en las plazas de jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos y habló jeremías a todo el pueblo a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo no se ha acordado jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén vosotros y vuestros padres vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra y no pudo sufrir lo más jehová a causa de la maldad de vuestras obras a causa de las abominaciones que habíais hecho por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra jehová y no obedecisteis a la voz de jehová ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy y dijo jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres oíd palabra de jehová todos los judá que estáis en tierra de egipto así hablado jehová de los ejércitos dios de israel diciendo vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar les libaciones confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra por tanto oíd palabra de jehová todo judá que habitáis en tierra de egipto he aquí he jurado por mi grande nombre dice jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de egipto por boca de ningún hombre de judá diciendo vive jehová el señor he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien y todos los hombres de judá que están en tierra de egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán de la tierra de egipto a la tierra de judá pocos hombres sabrá pues todo el resto de judá que ha entrado en egipto a morar allí la palabra de quien ha de permanecer si la mía o la suya y esto tendréis por señal dice jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros así de ello jehová he aquí que yo entrego a faraón ofra rey de egipto en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida así como entregué a sedekí a rey de judá en mano de nabucodonosor rey de babilonia su enemigo que buscaba su vida jeremías capítulo 45 mensaje a baruc palabra que habló el profeta jeremías a baruc hijo de nerías cuando escribía en el libro estas palabras de boca de jeremías en el año cuarto de joasín hijo de josías rey de judá diciendo así ha dicho jehová dios de israel a ti o baruc tú dijiste hay de mí ahora porque ha añadido jehová tristeza mi dolor fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso así le dirás ha dicho jehová he aquí que yo destruyo a los que edifique y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres jeremías capítulo 46 profecías acerca de egipto palabra de jehová que vino al profeta jeremías contra las naciones con respecto a egipto contra el ejército de faraón necao rey de egipto que estaba cerca del río eufrates en carquemis a quien destruyó nabucodonosor rey de babilonia en el año cuarto de joasín hijo de gocías rey de judá preparad escudo y pavés y venida la guerra un cid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos limpiad las lanzas vestido las corazas porque los vi medrosos retrocediendo sus valientes fueron desechos y huyeron sin volver a mirar atrás miedo de todas partes dice jehová no huya el ligero ni el valiente escape al norte junto a la ribera del eufrates tropezaron y cayeron quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos egipto como ríos en sancha y las aguas se mueven como ríos y dijo subiré cubriré la tierra destruiré la ciudad y a los que en ella moran subid caballos y albrotaos carros y salgan los valientes los etíopes y los de put que toman escudo y los de luz que toman y entesan arco más ese día será para jehová dios de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos porque sacrificio será para jehová dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río eufrates sube a galahad y toma bálsamo virgen hija de egipto por demás multiplicarás las medicinas no hay curación para ti las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos palabra que habló jehová al profeta jeremías acerca de la avenida de nebucodonosor rey de babilonia para asolar la tierra de egipto anunciada en egipto y haced saber en migdol haced saber también en menfis y en tafnes decid ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca porque ha sido derribada tu fortaleza no pudo mantenerse firme porque jehová la empujó multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento huyamos ante la espada vencedora allí gritaron faraón rey de egipto es destruido dejó pasar el tiempo señalado vivo yo dice el rey cuyo nombre se va de los ejércitos que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar así vendrá hasta en ser de cautiverio moradora hija de egipto porque menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador becerra hermosa es egipto más viene destrucción del norte viene sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados porque también ellos volvieron atrás huyeron todos sin pararse porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento el tiempo de su castigo su voz saldrá como de serpiente porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña cortarán sus bosques dice jehová aunque sean impenetrables porque serán más numerosos que langostas no tendrán número se avergonzará la hija de egipto entregada será en manos del pueblo del norte jehová de los ejércitos dios de israel ha dicho he aquí que yo castigo a amón dios de tebas a faraón a egipto y a sus dioses y sus reyes así a faraón como a los que en él confían y los entregaré en mano de los que buscan su vida en mano de la bucodonosorre de babilonia y en mano de sus siervos pero después será habitado como en los días pasados dice jehová y tú no temas siervo mío jacob ni desmayes israel porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad y volverá jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice tú siervo mío jacob no temas dice jehová porque yo estoy contigo porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado pero a ti no te destruiré del todo sino que te castigaré con justicia de ninguna manera te dejaré sin castigo no Gracias por ver el video.